¿Qué es lo que pone en alerta a todos los sanjuaninos y a la democracia también de todo el país? Que venga a intervenir en situaciones que tienen que ver con las provincias, que somos federales y todas estas cosas, es un absoluto desatino. Lo que tenemos que hacer ahora es fuertemente ponernos a trabajar en las elecciones del domingo, tenemos que ganar las elecciones de intendentes en todos lados, intendentes, diputados, concejales, dar el primer golpe político que merece esta provincia y lunes y martes ponernos a trabajar fuertemente para constituir de alguna manera cuál va a ser la estrategia nuestra para coronar y sentar nuevamente en la Paula, a un gobernador peronista. Así que hoy a trabajar fuertemente en el domingo y a partir del lunes y martes empezaremos a pensar en cuáles son los pasos que debemos seguir. Paso a paso, decía un técnico de fútbol, este es el camino que vamos a seguir. El politólogo Guillermo O'Donnell manifiesta que la Corte nos está entregando una democracia a nivel de caricatura directamente, desdibujada, desgastada. Me parece de alguna manera una manera muy representativa de expresar lo que está pasando, sí, indudablemente. No hay duda de que la Corte Suprema de Justicia... Yo tenía dudas, vos sabés, Pedro, que yo tenía dudas, tenía... Era un ingenuo, me parece, en términos de creer que la Corte no estaba jugando políticamente. La verdad que hoy me ha decepcionado el sistema de justicia de la Argentina. Ahora, ¿cómo estará el humor social para votar el domingo? Mejor que nunca. Fíjate que cuando al peronismo le generan reacciones, cuando al peronismo le ofenden, cuando al peronismo le hacen este tipo de decisiones, nosotros reaccionamos positivamente. Nosotros vamos a llenar las urnas el domingo con triunfo y más triunfo. El domingo va a ser un gran día de votación para los sanjuaninos. Quien también habló al respecto fue el intendente de la capa...